Pinche pelón, ¿por qué tú te largaste? Tú muy chingón, endeudados nos dejaste Pinche pelón, tú te aprovechaste Te dimos la confianza y al pueblo defraudaste Pinche pelón, pobre no estará Porque donde estés ahí también le robarás Pinche pelón, te vamos a pedir Que ya no vengas o te vamos a decir Pinche pelón Y ya regresó Sí, cómo no Te dije que iba a volver ¡Los Jureros! ¡Huya, huya, huya, hijo de la chingada! ¡Vuimos, huimos! Me da mucha tristeza que tú siendo mexicano Te pasarás de lanza y no te hayas tapado Ya no quieras adornarte de que hiciste un gran papel Porque a todos mis paisanos los pasaste a joder Cuando eras el jefazo, robaste sin fijarte Que llevabas mi dinero y en la ruina me dejaste Durante tu gobierno hiciste un gran desmadre Hubo devaluación y no rompiste la madre Pinche pelón ¿Por qué tú te largaste? Tú muy chingón, endeudados nos dejaste Pinche pelón Tú te aprovechaste Que dimos la confianza Y al pueblo desplodaste Pinche pelón Pobre no estarás Porque en donde estés ahí también le robarás Pinche pelón Te vamos a pedir Que ya no vengas o te vamos a decir El chalejón o que suene, que suene cabrón Pacho, rudo pacho Los puleros Me da mucha tristeza que tú siendo mexicano Te pasarás de lanza y nos hayas estapado Ya no quieras adornarte de que hiciste un gran papel Porque a todos mis paisanos los pasaste a joder Cuando eras el jefazo, robaste sin fijarte Que llevabas mi dinero y en la ruina me dejaste Durante tu gobierno hiciste un gran desmadre Hubo devolución y nos rompiste la madre Pinche pelón Porque tú te largaste Tú muy chingón Endeudados nos dejaste Pinche pelón Tú te aprovechaste Que dimos la confianza Y al pueblo desplodaste Pinche pelón Pobre no estarás Porque en donde estés ahí también le robarás Pinche pelón Te vamos a pedir Que ya no vengas o te vamos a decir Pinche pelón Y nada más te vemos Y te vamos a mochar las pinches orejotas cabrón Pulpón Huya, huya, huya hijo de la chingada Matarile al pelón Sí señor, sí señor Ese fue que lo chingó Sí señor, cómo no Matarile al pelón Sí señor, sí señor Porque a todos los trabó Matarile al pelón Sí señor, sí señor Ese fue que lo chingó Sí señor, cómo no Matarile al pelón Sí señor, sí señor Ese fue que los trabó Que como chingados, no ¡A huevo!